Santa Cruz FM presenta Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Vilches, periodista, y los saludo desde acá, desde la provincia de Colchagua. Oye, es día viernes, el mejor día de la semana, el que uno espera desde que es chico, programado, desde que uno está en el colegio esperando el día viernes para poder salir y jugar y destrabar la cabeza de todo lo que eran las responsabilidades estudiantiles después del mundo del trabajo, etc. Bueno, los que tienen jornada laboral de lunes a viernes, claro está, porque mucha gente también debe trabajar el fin de semana, pero ellos tienen su fin de semana probablemente durante otros días intermedios por ahí. Oye, está la embarrada en la región de O'Higgins, no solamente en la región de O'Higgins, está muy entretenida la trama política de este país últimamente. Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, que fue condenada por corrupción a pasar algunos años en la cárcel y tomó un vuelo a Europa, creo que se fue a Países Bajos, o sea, se fue en el arranque, pero ya cototo, descarado. Y en noticias similares a esa, las vamos a conversar en Lo que hay que saber. Ya, chachachachán, lo que estábamos esperando comentar, porque durante la semana se habló mucho del ex concejal de San Fernando, Alejandro Riquelme. Bueno, él es el más famoso de los imputados porque fue el candidato ancla de la derecha en la última elección a alcalde en aquella comuna, venía de ser concejal. Bueno, perdió. ¿Qué pasó? Se emitió durante la semana una orden de detención y de registro contra él y otros concejales más. Y básicamente aquí la historia es, lo atraparon a todos menos a Alejandro Riquelme. Salieron memes, o sea, imagínense, memes donde lo mostraban que así como con un atuendo altiplánico que se había escapado a Bolivia. Lo dije acá en este programa, que ese era el comentario que se estaba diciendo a través de las redes sociales, pero que no teníamos cómo confirmarlo a través de ninguna fuente oficial, ya sea fiscalía, policía. Y menos mal que lo dijimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que después de haberlo pensado y haberlo consultado con la almohada, el ex concejal y ex candidato alcalde Alejandro Riquelme finalmente se entregó a la justicia. Y para la gente que no entiende qué es lo que está pasando en San Fernando con el señor Riquelme, voy a leer un artículo que fue publicado, pero magisteralmente, por el Rancahuino. A quien siempre le tiro muchos piropos porque pienso que está muy bien construida la edición de este diario. Mira, dice así. En el marco de la investigación por el desfalco financiero que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, este jueves se realizó la audiencia de formalización contra el ex concejal de la Comunidad de San Fernando, quien se entregó de manera voluntaria. Se trata del ex concejal Udi, ex candidato alcalde y ex director provincial de educación en San Fernando, Alejandro Riquelme. Formalizado por la fiscal Fabiola Echeverría por los delitos de cohecho reiterado y consumado, pidiendo la fiscalía la prisión preventiva. Ya, ese es como el lit no más de la noticia, ahora se viene la trama, mira. La fiscal Fabiola Echeverría comunicó que se le imputa por ya en su cargo de concejal, que asumió en el año 2016, cuando era alcalde Luis Berward. En el ejercicio de sus funciones, habría solicitado a cambio de su voto de apoyo a los proyectos que presentaba el Consejo Municipal por parte del alcalde Berward, en especial a los que se refería al traspaso de dineros del área educación de la Corporación Municipal, la suma de 1.800.000 pesos mensuales. Ya, aquí voy a hacer un paréntesis. Lo que están explicando aquí es que, en ese momento, Riquelme, cuando era concejal, habría solicitado al alcalde el pago de 1.800.000 pesos mensuales para que le aprobaran los proyectos en el Consejo que tenían que ver con el traspaso de dineros hacia el área educación de la Corporación Municipal. Eso es la primera acusación. Ojo, no estoy diciendo que nada de esto esté comprobado todavía, porque por algo va a haber un proceso judicial. Continúo. Ante esto, el alcalde Berward, según la fiscal, habría dado instrucciones expresas al secretario municipal, al secretario general de la Corporación y al tesorero, priorizar el pago al imputado, junto a los otros concejales, también imputados, pese a que esto fuese en perjuicio del pago de los trabajadores dependientes de la Corporación Municipal de las áreas educación y salud. Es decir, a lo mejor no había plata para pagarle a los profesores, pero siempre tenía que haber plata para pagar las coimas. Eso es más o menos lo que quiso decir ese pago. Seguimos. Estos pagos habrían comenzado a comienzos del año 2017 y finalizando el año 2021. Se entregaba el dinero en efectivo al imputado, que además habría recibido otros 500.000 pesos, para que a través de su voto, como concejal, se aprobara el reglamento de plantas municipal, así como asegurar la permanencia de otros imputados en la causa en el municipio. Además, en el mes de julio del año 2017, el imputado Riquelme encabeza una solicitud de remoción en contra del alcalde Berguar, por notable abandono de deberes presentada en conjunto con otros tres concejales. Transcurrido el tiempo, con el fin de que la causa se mantuviera sin movimiento, Riquelme habría aceptado el pago de 28 millones de pesos por parte del alcalde Berguar, ya que el imputado mantenía la responsabilidad de persecución de la causa, teniendo contacto directo con el abogado patrocinante. ¡Ojo! ¡Cachen! O sea, Alejandro Riquelme habría presentado esta solicitud de remoción en contra del alcalde, por notable abandono de deberes, y al alcalde le dijo, mira, te voy a pasar 28 millones de pesos, pero desaparece de la causa, no la muevas más. Voy a continuar con lo que dice. La fiscal aseguró que los 28 millones de pesos se pagaron en cuotas y salían de la corporación municipal. Ahí tienen, plata que salía de la misma muni. Ni siquiera era plata del alcalde, era plata de todos ustedes. Ya en el año 2018 es designado como jefe del Departamento de Educación Provincial de Colchagua, manteniéndose en ejercicio también como concejal hasta el año 2021. ¡Wow! Eso que acabo de leer es parte de la nota que viene en el Rancahuino, y está muy bien explicada. En verdad felicito al equipo editor porque, aunque yo tenía estas informaciones, era a través de lo que se había filtrado hace unos días, y no podía leerlo ni podía hacerlo público porque no era éticamente correcto, ¿me entienden? No puedo basar la información en base a leer algo que no debería haber llegado. Pero aquí sí, aquí ya hablaron las partes involucradas, y eso es de lo que se está acusando Alejandro Riquelme. Espero que la investigación llegue a buen puerto, porque todo lo que hemos comentado aquí, los últimos minutos, solamente se trata de acusaciones que deben ser comprobadas aún. Y la segunda noticia que voy a comentar el día de hoy tiene que ver con mi querido Palmilla. Sí, para el próximo 16 de mayo, esa es la noticia, que se fijó para esa fecha el inicio del juicio oral en contra de Luis Díaz, acusado de asesinar a su hijo del mismo nombre, el conocido caso de Luchito. Oye, este inicio de juicio se había demorado demasiado, porque se habían presentado un montón de requerimientos, que era inconstitucional, un montón de temas que tenían esto trabado, pero finalmente la justicia determinó que nada de eso procedía, y se fijó ya, por fin, para este 16 de mayo, el inicio del juicio oral en contra de este hombre, Luis Díaz, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de parricidio, por haber asesinado a su hijo. Oye, es una muy buena noticia, es una muy buena noticia, para Palmilla, para toda la región de Ojiín, y por supuesto, para nuestro país, porque casos terribles como esto no deberían siquiera tener la despachatez de presentar recursos absurdos para ganar tiempo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Oye, vamos con la segunda parte del programa ahora, para estar con nosotros nuestra querida Rusia. Ya van a saber de quién estoy hablando. Muy bien, y esta mañana nos encontramos con la consejera regional Natalia Tobar, quien ya es parte de la casa, podríamos nombrarte como columnista o panelista de esta calle, de este programa. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, ¿y tú, Mario? Sí, bueno, yo feliz de ser parte de tu programa. Ya estamos a viernes, qué rico, esta fue una semana intensa de mucho trabajo, tenemos algunas noticias desde el core, así es que yo, feliz de poder compartir en tu programa. Fantástico. Le mando un saludo también, disculpa, le mando un saludo también a todos nuestros auditores del programa con mando de voz, y que están sintonizando como ya todos los días es habitual tu programa. Muchas gracias, Natalia. Oye, esta semana ha sido muy noticiosa en cuanto a los cahuines políticos, tú sabés que, y aquí da lo mismo del sector político del que estemos hablando, o sea, aquí han ocurrido cosas que hasta memes han salido, o sea, así de tragicómica ya es la situación en la que está envuelta la región. Tenemos por un lado los escándalos de corrupción que se destaparon en San Vicente, en San Fernando ya perdí la cuenta de la cantidad de formalizados que van. Está bastante intensa la cosa, pero antes de preguntarte por eso, que te lo voy a dejar ahí nomás, para que la pienses por mientras, te quiero preguntar en concreto. ¿Qué pasó esta semana en el core? Porque creo que se aprobaron muchos recursos para capacitación, y un programa que se llama Emprendo Semilla, creo, que lo ve el FOSIS, si me pudieras contar en concreto de qué se trata este proyecto que ustedes acaban de trabajar y aprobar hace muy poco. Sí, Mario, bueno, muy buenas noticias. De hecho, esta semana partimos el día lunes con una capacitación que nos realizó Juan Ignacio Pino, director de FOSIS, o Higgins, estuvimos ahí, como bien dices tú, aprobamos el programa que se llama Yo Emprendo Semilla, que de hecho aún no se abren las postulaciones, lo estaba corroborando, de hecho, ahora con Juan Ignacio, porque no lo habíamos hablado ese día, pero desde julio ya se puede postular a este Yo Emprendo Semilla, nada más y nada menos que 1.039 millones, que son los que llegan a nuestra región de Higgins, para estas capacitaciones. Te cuento un poquito de qué se trata para quienes nos están escuchando, porque la verdad es que hay personas, emprendedores, emprendedoras, que probablemente no han postulado anteriormente a este Yo Emprendo Semilla. Fue bien discutido esto, Mario, porque precisamente lo que se pretende con esto es que la gente que ya ha postulado anteriormente y que se ha ganado estos recursos, idealmente que deje como el espacio para que otros emprendedores también puedan hacerlo. Yo te comento que el objetivo del programa Yo Emprendo Semilla ya en realidad es para que las personas que están desocupadas, ya sea cesantes o que están buscando trabajo por primera vez, mejoren sus condiciones de vida. Eso es lo que idealmente se pretende. ¿Y de qué forma? Bueno, se interviene específicamente en lo que es la dimensión económica de la pobreza. Y esto a través del desarrollo y el uso de sus propias capacidades personales, porque lo hemos dicho otras veces, hay personas que tienen mucho talento, que probablemente ya tienen un oficio, pero por ejemplo no están formalizados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen talento, que ya probablemente han iniciado un oficio de muchos años, incluso familias completas que desarrollen algún oficio que les va bien incluso, venden sus productos, pero de repente, no sé, pues les falta esa idea de negocio. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer crecer mi negocio? ¿Cómo me podría ir mejor? O quizás yo vendo algún producto, pero me gustaría mejorarlo, ¿ya? Entonces, el Yo Emprendo Semilla lo que hace con estas capacitaciones es abrir un poquitito la mente, ¿verdad? Como expandir un poquito la mente y poder ver un poquito más allá en algunas cosas que de repente uno no maneja, que tiene que ver más bien con el negocio, ¿verdad? Con la idea de negocio que uno le quiere dar a sus productos. Claro, porque muchas veces uno tiene el talento, por así decirlo, o la expertise en desarrollar un tipo de servicio o de producto, pero uno no tiene idea cómo hacer inicio de actividades, cómo postular fondos, cómo sacar boletas. Claro, acá lo que sí, estas capacitaciones precisamente se enfocan en eso sí, por eso es que es muy importante que, por ejemplo, si tú estás buscando trabajo por primera vez, estás desocupado o desocupada, o que tienes alguna, no sé, pues una ocupación en donde no te da la renta suficiente para tu poder pasar el mes, ¿ya? Lo importante es que tú puedas crear este microemprendimiento o un trabajo por tu cuenta, por cuenta propia, y que con esto se generen ingresos autónomos, ¿ya? Que sean superiores o iguales a los que tú hayas declarado al inicio de la participación del programa. Es decir, que si, por ejemplo, tú dices, mira, yo quiero hacer crecer mi negocio, ¿ya? Yo vendo esto, soy súper buena para hacer mermeladas, por ejemplo, la verdad es que nunca me han apoyado, o no sé, yo quiero, por ejemplo, tengo un espacio en mi casa, yo quiero plantar, yo sé que yo puedo vender, qué sé yo, mis verduras, pero sabes que yo, no sé, ahí lo que ellos hacen, lo que el FOSIS hace precisamente es ahí poder ayudarte un poquito a que tú veas y que tengas una visión de cómo podrías mejorar tu negocio y ayudarte, ¿verdad? a emprender, ¿ya? Eso es lo más importante. Hay otros capitales, por supuesto, por eso es que hay que diferenciar uno de otro, ¿ya? Estamos hablando de FOSIS, hay otros capitales después que son de Cercotec, muchos de esos tienen convenio y todos se abren más o menos ya en esta época, ¿ya? A lo que sí es importante es que en julio se abren las postulaciones para el Yo emprendo a través del FNDR, ¿ya? del COE. Oye, quisiera hacer un pequeño stand-by para hacer una recapitulación. Tú nos cuentas que este proyecto se ejecuta a través del FOSIS, entendiendo el FOSIS como una institución de gobierno, ¿verdad? Sí. Pero los fondos vienen de el CORE, que el gobierno regional, a través del consejo regional, al cual tú estás representando, aprobó, digamos, el financiamiento de esta iniciativa. Entonces, como que el gobernador regional propuso esto, ustedes lo discutieron, lo aprobaron, y esas platas de las que ustedes manejan como consejeros regionales, se va a ir a este, al FOSIS, digamos, como institución estatal de gobierno para poder ejecutar el programa. Exactamente. Y como te comentaba, eso es como la ruta. Exactamente. Oye, esto beneficia a un montón de personas. Ah, mira, y de hecho, se segmenta por territorio. O sea, cuando preguntan de repente, oye, pero no llega a todas las regiones. Sí, la verdad es que hay cupo, por ejemplo, por comuna, solamente por decirte, acá en la provincia de Colchagua, que estamos divididos por territorio. Por ejemplo, ¿dónde está Santa Cruz? Aquí, Nancagua, Tépica, Santa Cruz y Palmilla. Este ya es un territorio y son, por ejemplo, 30 cupos o 35 cupos, por ejemplo, para Santa Cruz, que se entiende que es una comuna más grande, 30 cupos por comuna, por ejemplo. Eso beneficia aproximadamente a 120 personas, ya solamente en ese territorio. Entonces, la verdad es que es bien interesante porque lo importante es que postulen, ya, y es muy importante también que anteriormente no hayan postulado. Y igual acá tengo mi torpeo, porque no la quiero en bar armario. Esto nos entregó Juan Ignacio el día lunes, que estuvo con nosotros ahí en el CORE, entregando esta propuesta, entregando este programa y, por supuesto, solicitando que los consejeros regionales aprobáramos los recursos para apoyar este programa. Mira, importante, la población objetivo son hombres y mujeres, ya muchas veces se van a preguntar ¿por qué hay más mujeres que hombres? Bueno, precisamente porque hay más mujeres que tienen desocupación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y muchas de ellas logran en sus tiempos libres, en los espacios en que los niños van al colegio, por ejemplo, logran emprender en algo. Entonces, también pueden ocupar su tiempo en algo que les guste y así pueden generar más recursos para llegar a la casa. Pero en este caso puede postular hombre o mujer indistintamente. Hombres y mujeres, exactamente. Mayores de 18 años es muy importante que reciban en los territorios en los que FOSIS ha focalizado su intervención. Como yo les contaba, son los 10 territorios y abarcan las 33 comunas de la región de Higgins. Oye, Natalia, antes que continúes con esto, si yo soy un, cumplo todos estos requisitos, soy mayor de 18 años y estoy desocupado o buscando empleo por primera vez, no importa que no esté inscrito en ningún programa de la municipalidad, de otro organismo de gobierno, no importa, ¿verdad? Allá iba. Mira, lo importante es que si tengas una situación de pobreza extrema, pobreza y o vulnerabilidad, ya, y se va a priorizar a la población más vulnerable del tramo que está en el 60% según el registro social de hogares y su situación ocupacional sea desocupado. Es decir, cesantes o que están buscando trabajo por primera vez, ya, sí pueden pertenecer a otros subsidios, recordar que este es un subsidio más, ya, en el fondo se entiende así, así es que tú puedes pertenecer a otros programas sin duda que sí. Lo más importante es que traigas tu idea de negocio, ya, que tú digas, es que, ¿qué me ocurrió esto? Y yo puedo hacerlo en mi casa, por ejemplo, o ya lo estoy haciendo, entonces, ahí, la verdad es que Fossis lo toma y lo ve como una idea de negocio, como una oportunidad. Y lo ideal es que no hayas participado previamente del programa Yo Emprendo Serio. Ya, eso está por sistema Mario, así que la verdad es que si ya postulaste y te ganaste el beneficio, es muy difícil que sea aprobado otra vez. Una pregunta, esto es para personas individuales, no es para agrupaciones, ¿verdad? Para individuales, sí, para personas individuales, exactamente, por eso yo te hablaba de que hay cupo para 30 personas, por ejemplo, en una comuna, en otras hay 35, 60, por ejemplo, en otras que son más grandes, se entiende, por ejemplo, Rancagua. Así es que eso es más o menos contarle de lo que pasó esta semana, que son muy buenas noticias, por supuesto, porque eso va a ayudar a muchas de las personas que viven en nuestra región y que necesitan estos recursos para poder vivir, ¿verdad? Sí, sobre todo. Pensando en que estamos viviendo en una época tan compleja económicamente. Claro, sobre todo, como lo decías ahí, está enfocado al 60% más vulnerable, por así decirlo, de la población, ¿no? Claro. Sí, bueno, la misión de FOSIS, ¿verdad? Y de las instituciones gubernamentales es contribuir a la superación de la pobreza y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. A mí me pasa que muchas veces uno, y bueno, yo lo reconozco abiertamente, yo antes, hace cuatro o cinco años atrás, cuando quise ser emprendedora, la verdad es que yo postulé a un fondo concursable, pero de ser Cotec. Seguí todos los lineamientos, Mario, y en el formulario que en ese tiempo era súper largo, ahora la verdad es que está mucho más regulado, es cortito, es fácil de llenar, y qué sé yo, pero la verdad es que uno a veces dice, pucha, yo quiero emprender porque la verdad es que esta es una súper buena idea. Te premia la innovación en Cercotec y eso también se agradece. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de personas que no tienen, por ejemplo, un trabajo, hay que intentarlo. Yo creo que uno tiene la oportunidad esta vez de llevarse primero recursos para estas capacitaciones que son bien importantes y te sientes seguro y vas empoderado la próxima vez para los siguientes capitales que también se abren en FOSIS, en Cercotec y se pueden hacer convenios, Mario, que eso es lo mejor de todas las instituciones gubernamentales. Así es que con el ánimo cree en tu proyecto, confía en él y acérquese nomás. Pues ahora en julio y el ministerio también próximamente va a hablar de otras fechas también, Mario, pero no lo vamos a adelantar hasta que lo tengamos más claro. Pero para que se vayan preparando hay quienes están escuchando ahora el programa. Oye, al escuchar todo esto que me estabas contando me hace bastante clic la indignación de mucha gente porque, como te contaba, ya entrando al ámbito noticioso, esta semana se destaparon públicamente algunos procesos judiciales que estaban en marcha como en San Vicente que estamos hablando de un posible fraudo al fisco de casi tres mil tres mil millones tres mil millones aparte de lo de San Fernando que tú lo debes manejar mucho mejor que yo que perdí la cuenta de la cantidad de formalizados que ya van en esa causa a ti como autoridad pública que eres nueva en esto me refiero que eres una mujer que trae mucho entusiasmo somos de la misma generación básicamente y esta cuestión me indigna bastante sobre todo cuando te estaba escuchando hablar con tanto entusiasmo acerca de estos programas que son para gente que de verdad lo necesita estamos hablando de gente que no tiene a veces nadie que le dé una mano por las condiciones o por los entornos en que están y escuchar que en San Vicente hay un desfalco de tres mil millones y en San Fernando no sabemos quizás de cuántos miles en verdad mucho más entonces en verdad es como indignante ¿no? a ti ¿qué te pasa? sí bueno la verdad es que también escuchaba un poco el relato que te comentaba anteriormente y no cerré la idea pues de cuando cuando yo te comento que postulé porque a veces uno se siente como como que estuviera pasando a llevar otras ideas o quizás a otras personas ¿ya? sin embargo después uno dice pues en realidad yo no tengo tampoco los recursos uno viene de una familia de harto esfuerzo entonces también implica que una persona también pueda entrar en el mundo de la competitividad ahora yo lo miro cuatro o cinco años después de haber postulado ¿verdad? con un proyecto del que fui beneficiada del que yo pude emprender obviamente que como cualquier emprendimiento cuesta sacar adelante pero uno pero uno trata en el día a día Mario de ser una buena persona uno confía uno muchas veces incluso recibe lo que merece ahí uno tiene que entrar allá a hablar probablemente nos metemos en otros temas más profundos pero pero muchas veces uno se esfuerza se esfuerza y cuando pasan este tipo de cosas claramente que es indignante porque finalmente uno está hablando de que es autoridad o que lucha por entrar en la política porque tiene un proyecto que va más allá de la política en sí como como poder te fijas como cuando hablamos de tener el poder en algo uno se mete a la política porque porque también tiene un proyecto tiene una misión en la vida porque tiene un propósito de poder ayudar de poder dejar una huella de poder sacar adelante por ejemplo que fue lo que me pasaba a mí que desde chica y me da mucha vuelta ahora cuando cuando estamos comentando el tema del programa porque yo recuerdo cuando era chica por ejemplo que yo decía me chocaba mucho el tema por ejemplo de la pobreza en otros países que es mucho más grave por ejemplo acá hay uno dice ¿por qué? si se supone que tenemos todos imagino en algún minuto el sueño de poder entrar a la política para hacer un aporte para poder ayudar a la gente que más lo necesita hace este tipo de acciones que la verdad es que son lamentables yo esta semana igual que yo creo que muchas personas que se han enterado por la prensa de lo que ha sucedido no hemos sentido decepcionados porque confiamos en estas personas yo creo que la gente que votó por ejemplo por bueno el alcalde a lo mejor de San Vicente o acá lo que ha pasado en San Fernando pero que es mucha gente la que está en este minuto en prisión preventiva o está ya definitivamente encarcelada tú dices oye son ex autoridades nosotros confiamos en ellos ellos jugaron con los dineros de personas que por ejemplo acá en el caso de los profesores Mario personas que yo conozco a las que estimo muchísimo que me decían oye tres meses que no recibo mi sueldo y tú te das cuenta que están jugando con la plata de ellos entonces es fuerte muy mal es chocante es súper chocante Mario y por eso yo hago como esta introducción media larga la verdad pero que tiene que ver con que uno en realidad tiene que condenar estos actos uno nunca puede escupir al cielo por supuesto Mario uno tiene que tener mucho cuidado pero si uno si entró en política y yo creo que para las nuevas generaciones que creen en hacer una nueva política hay que hacerlo bien transparentando todo tratar de ser lo más con los tiempos en los que estamos viviendo a todos nos está costando sacar la vida adelante todo está carísimo hay que tratar de cuidarnos cuidar a los que más lo necesitan es que hay que ser buena persona hay que ser buena tiene que ver con valores claro hay que ser buena gente tiene que convalore esta cuestión no más Mario de no no quedarte con lo que no es tuyo por eso te digo es súper chocante porque finalmente es el sueldo de un montón de personas que lo necesitan personas que murieron Mario en el camino incluso esperando sueldos entonces es fuerte es muy fuerte yo deseo de todo corazón que para estas personas que que están viviendo esta problemática yo creo que reflexionen yo creo que estas cosas para todos va a ser un remesón para todos quienes estamos en política también hoy va a ser un remesón hay que tomarse las cosas con cuidado respetar a las personas que están a nuestro alrededor que viven en nuestras comunas que votaron por nosotros que nos sacaron electos Mario ellos merecen un poquitito o no siquiera un poquitito mucho respeto de parte de nosotros y como te digo yo yo espero que que Dios me acompañe en este camino y que que ilumine el camino no tan solo mío sino que de todas las personas que estamos en esta en esta dura duro trabajo que es la política así es que nada verlo de ese punto de vista la verdad yo creo y condenar por supuesto Mario los actos que ya se han realizado muchas gracias Natalia por haberte tomado estos minutos durante esta mañana y te agradecemos que estés donde estés porque servidores públicos como tú espero que se multipliquen a lo largo de todo nuestro país muchas gracias Natalia muchas gracias a ti Mario oye solamente comentarte así brevemente antes de que se termine el programa bueno contarte que este domingo ya vamos a estar en el en el paso fronterizo las damas sí pues sí sí lo quiero comentar porque también el turismo es re importante en nuestra región acá en la región de Ojinis la verdad es que está haciendo un boom todo el mundo está viniendo a nuestra región y tenemos lugares preciosos así es que estoy muy feliz es hermosa nuestra región me encanta es muy bonito oye y el paso las damas yo no lo conozco todavía la verdad así es que estoy feliz de que la cámara de comercio y el core esté participando de esta instancia así es que de ahí vamos a estar te voy a estar comentando cómo está el programa el domingo allá arriba en la cordillera saca fotos para verte en las redes y las vamos a mandar sí los invito a todos a seguirme también en Natalia Tobar por Instagram y Facebook muchas gracias Natalia un abrazo un abrazo Mario chao buen fin de semana chao igual encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl y esa fue la tremenda entrevista con Natalia Tobar oye quiero agradecer que tengamos servidores públicos como Natalia como Juan de Dios que ayer también conversamos con él y que tuvieron la valentía de condenar los actos de corrupción a pesar que se trate de alguien de su mismo sector político creo que eso habla de la grandeza de los servidores públicos que han sido que son y también me sumo a las palabras de ellos de hay que ser buenas personas hay que hacer bien nuestro trabajo sobre todo cuando se está trabajando por el bien común muchas gracias a todos por escuchar mi nombre es Mario Vilches periodista y pueden contactarme a través de mi sitio web mariovilches.com si quieres ser parte de este programa lo que sea siempre que lo haga con respeto lo oiremos con todas las orejas para que estén muy bien nos escuchamos este lunes esto fue Comando de Voz Comando de Voz fue una presentación de mariovilches.com y Santa Cruz FM encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Comando de Voz Comando de Voz Comando de Voz Comando de Voz